Hola yo soy la chef Claudia Sandoval y hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso guacamole tradicional. Primero es importante empezar por picar toda la verdura en pedazos iguales. Empezamos con una cebolla. Es importante asesorarse que la cebolla no esté muy grande para que no tenga tan fuerte sabor. Después seguimos con los tomates. Los tomates también tienen que estar de una forma mediana pero no tan grande. Próximamente el cilantro. Hay que sujetarlo muy bien apretadito para que se pique finamente. Después seguimos con el jalapeño. El jalapeño es importante picarlo finamente. Ahora sigue el aguacate. Es importante empezar por meter su cuchillo y darle la vuelta hasta la semilla. Se da la vuelta y se separa. Bajar el aguacate a su tabla, ensartar el cuchillo y girar la semilla. Ya que se llegue esta consistencia está listo para los ingredientes. Empezar con el tomate y la cebolla. Es importante añadir el tomate y la cebolla primero porque no queremos que el cilantro se deshaga. Añadir ese jalapeño al gusto claro. Por último hay que añadir un poquito de limón. Con el jugo de un limón basta. Es importante sazonar bien con sal y pimienta al gusto. Y por último, listo. Asegúrese de probar su guacamole para ver si se tiene que ajustar un poquito de limón o un poquito la sal. Perfecto. Ahora nomás está la presentación. Claro que todo platillo delicioso tiene que presentarse de forma deliciosa. ¿Cómo la ven? Este delicioso guacamole tradicional está listo para cualquier fiesta suya. Espero les guste.